Muy buenas tardes gente, ¿cómo estáis? Vamos a comentar hoy varias cosas que están saliendo de última hora. Empezamos obviamente con este vídeo que es tremendo, la verdad. Pone los pelos de punta. Quería empezar con esto para que veamos la realidad de Valencia y de las localidades que fueron afectadas por la dana. Este vídeo es espectacular, o sea, el pueblo por el pueblo al final es lo que estamos viendo. Es verdad que mucha gente como que está bastante cabreada por qué pasa al final con las ayudas, de por qué se tarda tanto en decidirlas al haber esta catástrofe que ha sido brutal. Quería hablaros hoy del señor Lethal Crisis. Lethal Crisis es un youtuber o creador de contenido de aventura, de viajes, etc. Ha hecho expediciones a sitios de los sitios más recónditos del planeta, podemos llegar a decir. Ha estado en sitios muy muy peligrosos, en viajes bastante complicados que no todo el mundo haría y la verdad es que yo lo admiro muchísimo por todo lo que él hace. Y ahora también está en Valencia. Está en Valencia, vamos a ver varios vídeos de él, pero tenemos que hablar de fallecidos. Si es que Lethal Crisis y otras personas, también algunos influencers o personas que viven en esas localidades afectadas están hablando de que las autoridades no están dando la cifra real de fallecidos. Porque decía, no, es que hay 200 fallecidos y 89 desaparecidos, ¿no? Cosa que estamos viendo que en diferentes vídeos no se está actualizando, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan y ahora lo aproximamos todo. Se vieron completamente superadas por el agua, este cauce marcado para el agua, pero que se desbordó por completo. Ahora el agua ya está muchísimo más baja y ahí están haciendo las batidas de búsqueda, ¿no? Me comentan que están enfocados, por ejemplo, si ha aparecido un padre, el cuerpo de un padre, que se sabe que iba con el hijo. Ahí mandan a la mayoría de unidades, decenas de personas a hacer batidas. O, por ejemplo, encuentran el coche de un desaparecido. Pues lo mismo, se centran en esas zonas donde hay indicativos de que podría estar ahí uno de los desaparecidos o más familiares del desaparecido que ya se ha encontrado ahí, ¿no? Después coordinando también esta información con los bomberos para que me explicaran un poco más, me dicen que he hecho esto siempre con la ayuda de los perros, porque el ser humano, por ejemplo, podemos notar un olor. De hecho, dice que el tema, me comentaban los militares, hoy en día prácticamente se puede encontrar por el olor después de los días que han pasado, ¿no? Pero los perros están entrenados incluso para saber si es olor de persona viva o del cuerpo de un fallecido. Hay perros destinados para ambas cosas, o sea, para una de las dos en concreto. Perros que encuentran personas vivas, perros que encuentran cuerpos de fallecidos. Porque el ser humano, por ejemplo, nosotros podemos notar olores y que venga de un topo muerto, o que venga del ganado. Ganado muerto también hubo muchísimo ganado que se vio arrastrado desde pueblos más arriba y que también están estos cuerpos por estos animales ya en los barrancos, ¿no? Entonces, bueno, estas unidades haciendo batidas con ayuda de los perros y enfocados en esas zonas de los barrancos. Así es como está funcionando en estos momentos. Claro, la gente pues está comentando de que hay algo extraño con el tema de la cifra de los fallecidos, que sigue congelada desde hace ocho días y que es algo bastante extraño. Por ahora, Leza del Crisis no se quiso... no quiso afirmar cosas que no tiene la confirmación como tal, pero sí que, por ejemplo, yo he estado viendo hace poco diferentes tuits en los que él comentaba... Mira, por ejemplo, fijaos en este, ¿no? De... Confirmo que hoy en esta misma zona han sacado un cuerpo. Y todos los tuits o vídeos que vamos a ver en el día de hoy sobre esto son de hace unas horas. Este es del día de ayer diciendo que habían sacado un cuerpo de esta zona. Estaba aquí la unidad de rescate de emergencias y catástrofes en un barranco en Cata Roja buscando fallecidos, ¿no? Y en este caso, pues, sacaron un cuerpo de esta zona. Pero hay muchas más zonas en las cuales parece que se han sacado cuerpos en las últimas horas. Vamos a ver este vídeo antes de nada. Bueno, básicamente, él estaba aquí en Cata Roja y pudo grabar esta zona y luego, cuando... O sea, después de varias horas, él confirmó aquí en redes sociales que justo en esta zona donde estaban buscando, pues, se encontró un cuerpo, ¿no? La gente le preguntaba, ¿cuál es el objetivo del tuit o de este vídeo, no? Que estamos haciendo nosotros. Al final es intentar informar, ¿no? Porque es cierto que en televisión no está saliendo este tipo de cosas, de se encontró un cuerpo aquí o allá, pero me parece bastante importante también, ¿no? Porque que no nos engañen con esto. El otro día decía Marlaska, que no sé si era... Creo que sí, ¿no? Creo que era el ministro que le preguntaban sobre los desaparecidos y porque no se ha actualizado la cifra de fallecidos y decía que por el momento que era muy complicado y tal, no sé qué. Yo a veces también me pregunto si es que a lo mejor, no sé, hay cosas como que ya no quieren decir o quieren ir, no vamos a aumentar más el número, etcétera, para que no se vea aquí una desgracia incluso mayor de lo que ya se ha dicho y eso creo que es incluso peor porque la gente ya está empezando a tirar bulos, a especular, no sé. Y creo que ha aumentado el dolor de las familias y sobre todo de lo que está pasando en Valencia, ¿no? Por ejemplo, aquí lo veíamos, ¿no? En la sexta, lo de los desaparecidos no sabemos si son por la dana y por eso nos damos los datos, es tremendo, ¿no? Esa frase te da un síntoma de, no sé, no sé, de... De preguntarnos cómo se está dirigiendo todo esto, ¿no? Desde el inicio. Por aquí Lezo, al que hoy nos centramos un poco en él, decía Yo tampoco sé qué ocurre respecto a los fallecidos. Es algo que no me termina de quedar claro. Y habla a muchos niveles, pero esto sí que no puede ser. No puede ser que tengamos que soportar estas cosas. ¿Qué deben pensar o sentir las familias de los desaparecidos? Claro, yo me pongo en esa tesitura al final, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas que son muy complicadas y se está dando esta información o esta frase que dio aquí. Datos. Cuando objetivamente no podemos concluir razonablemente que esa cifra es la que es y que son desaparecidos relacionadas con la dana, entonces nos parece... Muy errado aquí, muy errado aquí, Marlaska, la verdad. Pero a ver, es que sinceramente lo de las cifras y todo ese tipo de cosas viene ya precedido del tema del COVID y la gente tampoco olvida mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso Lezal dice que no sabe qué pasa con respecto a los fallecidos, porque no se está informando de aquí se encontró este cuerpo, aquí se encontró el otro. ¿Será porque creen que son fallecidos que no son por la dana, como dice aquí Marlaska? O sea, hombre, me parece bastante tremendo eso, ¿eh? También fijaos en este vídeo que comparte Lezal, que fue un vídeo súper viral del momento en el cual, pues, caía este puente. Un vídeo que se hizo súper, súper viral hace una semana y que él justo fue al lugar donde estaba este puente, ¿no? En Picaña, y aquí lo vemos, ¿no? Así quedó días más tarde exactamente el mismo punto. Aquí estaba esa pasarela que caía, pues, por la tremenda riada que hubo. Que se llevó personas, se llevó casas, se llevó puentes, coches, evidentemente. También el trabajo con los coches está siendo tremendo, ¿no? He visto a la mañana que era bastante complicado. Muchísimos coches como apilados entre sí. Y la manera de quitarlo estaba siendo bastante, bastante complicado. Vamos a ver este vídeo ahora. En esta localidad valenciana también una persona grabó un vídeo, o sea, un TikTok, diciendo que no hay, dicen, en cuanto a los fallecidos. Y es que justo en un momento dado parece que tapan un cuerpo, ¿no? Con una sábana aquí. Luego digan que no hay ahí. Que no hay muertos en las calles, señor. Que no hay muertos en las calles, se acaban de tapar uno aquí con una toalla. Después de cuatro días recogiendo y amontonando cosas entre la mierda, ¿eh? Y no había muertos, ¿eh? No habían muertos cuatro días aquí. Aquí. Cuatro días recogiendo mierda, no habían muertos y lo acaban de encontrar ahí, ¿eh? Y recogiendo escombros. Qué poca vergüenza. De verdad. Bueno, la gente está súper indignada también con este tipo de cosas. Y es que ya las personas están creyendo que se está queriendo tapar por algún tipo de razón. Mira, aquí una persona dice, yo estuve el sábado en Pai Porta y en ese mismo día que yo viese fueron cuatro los cuerpos. Es imposible que la cifra no suba. Nos lo están ocultando todo. Menos mal que lo estáis grabando. La gente dice, la televisión lo oculta todo. No dejéis de grabar para enseñaros la verdad. Yo sé que hay muchos bulos. O sea, no me quiero todos los comentarios que está sacando la gente. Pero sí que es cierto que es raro que desde hace tres, cuatro días no se haya aumentado esa cifra de fallecidos. No sabemos por qué razón. Porque realmente estamos viendo aquí en un vídeo, en dos, en tres, que están diciendo que sí se encontraron más fallecidos. Entonces, no se están contando, ¿no? La gente está diciendo benditos móviles para contar la realidad, dónde están los medios cubriendo todo esto, por qué no se hacen eco. Es que es raro, ¿eh? Es bastante raro, la verdad. Es que no están saliendo en las noticias nada de esto. De hecho, lo último que salió fueron el tema de los cuerpos en Valencia, que yo os comentaba que... En las playas, perdón. En las playas de Valencia que se habían encontrado dos o tres cuerpos. Y hasta ahí, no se volvió a mover para nada. Aquí una persona dice... Hoy han dicho que hay 211. Ayer dijeron que había 217. El domingo había 218. Cada día que pasa, hay menos. Como sigan así, va a resultar que no ha muerto nadie. A ver, es raro, es raro. La verdad, es bastante extraño. También la cifra de desaparecidos de un día para otro es como que se había cortado de repente. Esto es algo que a la gente le interesa y que también por aquí podemos incidir un poco porque nos está pareciendo bastante extraño esto. La verdad, bastante, bastante extraño. Por eso también quería hacer un vídeo sobre esto porque hay mucha gente haciendo vídeos. Y esto solo en las últimas horas. O sea, os estoy colocando vídeos que han salido en el día de ayer o justo hoy cuando estoy grabando esto. Con lo cual, hace cuatro días que no se aumenta la cifra y en el día de ayer hay tres, cuatro vídeos en los que se dice que han encontrado cuerpos en diferentes zonas de localidades valencianas. Pinta rarete, la verdad. Vamos a ver otro. Aquí están llamando a la guarda de cifra porque una señora ha preguntado, está gritando, por favor. ¿Me llaman? Por favor. ¿Me llaman? Un cadáver. O sea, ¿dónde está? Un cadáver. Escúchame. Adelante hay un mono. Resto. Un mono naranja. Un mono naranja. Es la para dentro, está ahí, está una para abajo. Moca para abajo. Para allá, el rete, es la para naranja. Dios. Madre mía. Creo que aquí están llamando. Bueno, este es otro vídeo que salía hace unas horas. Parece que se siguen encontrando también más cuerpos. Este es de hace nada. O sea, de hoy a la mañana, justo cuando esté grabando este vídeo. Y como os digo, son varios los vídeos. Si sabéis de más, ya sabéis que podéis decírmelo en redes, por mis redes sociales, mis contactos o aquí abajo en los comentarios para que podamos seguir informando sobre esto. Que no se calle nada. O sea, que se diga realmente todo lo que ha pasado. Porque es que he visto, por ejemplo, a la mañana, lo primero que he visto ha sido el vídeo este del señor, un señor mayor que hablaba con Dani el Canario, con Dani González, en televisión española. Y es que me ha roto. O sea, me ha roto ver ese vídeo. Y la verdad es que es tremendo todo, todo el tema. Voy a colocaros también esta información que reaccionaba por aquí Ziegref, de una persona también de Valencia, justo en este tuit. Vamos a ver qué decía. El policía que teníamos aquí descansando con su perro nos lo contó, que había estado allí. Ayer vaciaron un puente en Sedaví, ¿era? Era en Sedaví. Alfa Farb en Etusel. Alfa Farb en Etusel. Alfa Farb en Etusel, se vació un puente. No un parking, un puente. Y en las noticias salieron diciendo que, gracias a Dios, no habían fallecido, que no habían encontrado cuerpos. ¡Una mierda! Aquí sacaron cuerpos, más de 40 cuerpos. Aquí sacaron más de 40 cuerpos. Oye, yo no sé, no sé realmente si todo esto también viene precedido porque hay gente diciendo una cosa, gente diciendo la otra, muchos bulos, personas que dieron una información y luego se retransmite en internet, pero no es cierto del todo. A lo mejor había uno o dos cuerpos y no 40. No lo sé, no tengo ni idea. Pero claro, es que hay muchísimos vídeos así. O sea, de muchísimas personas de Valencia, los cuales están informando de todo esto. Aquí sacaron cuerpos, más de 40 cuerpos. Aquí el policía diciendo que los perros seguían oliendo cuerpos. Que allí los cuerpos con sábanas en la calle. Porque están con la gente. O sea, la gente vive ahí. ¿Sabes? Esto es lo que habíamos visto ahora en el clip de TikTok. Literalmente la gente ahí y un cuerpo ahí con una sábana. Si os fijáis aquí la policía como medio tapando, ¿no? El cuerpo. Es bastante raro esto. Yo no sé si es como un toque, una orden de vamos a controlar esto un poco. Porque si nos estaba yendo de las manos, no lo sé, la verdad. Pero da esa sensación, la verdad. Yo no sé qué pensáis vosotros. Como siempre, decídmelo por aquí abajo en los comentarios. Tema durísimo este, la verdad. Me está costando muchísimo hacer estos vídeos. Pero vamos a intentar seguir informando sobre todo esto. Si veo que hay cosas extrañas y demás. Y toda la realidad como lo es este vídeo que veíamos al inicio. Que esta es la realidad de MasaNasa, ¿no? Creo que era. Sí, de MasaNasa en Valencia todos los voluntarios que hay aquí. Para poder entender la magnitud de esta catástrofe, es necesario explicar las lluvias excepcionales que cayeron la tarde del 29 de octubre. Estas lluvias fueron causadas por una dana, que es una depresión aislada en niveles altos. No es nada nuevo para los españoles. Este término comenzó a usarse hace varias décadas para explicar lo que antiguamente se conocía como un bota fría. Es decir, lluvias intensas y abundantes en la costa mediterránea en esta época del año. Pero la cantidad de lluvia que trajo esta vez fue descomunal. En pocas horas cayeron unos 500 litros de lluvia por metro cuadrado. Eso es el equivalente a la lluvia de todo un año. Y esta enorme cantidad de lluvia provocó que los suelos ya no pudieran absorber más agua. Y así se generaron inundaciones repentinas que arrasaron con todo a su paso. Mucha gente no pudo ponerse en un sitio seguro y eso fue solo el inicio de la tragedia. Videos compartidos por las redes sociales mostraron cómo el agua y el barro iba extendiéndose por las calles y veredas, incluso en zonas en las que no había llovido. El fenómeno de la dana es común en el Mediterráneo español durante estas fechas desde hace décadas, pero el cambio climático ha intensificado su frecuencia y su magnitud en los últimos años debido al aumento de las temperaturas del mar. La organización académica World Weather Attribution ha señalado que el cambio climático ha incrementado en un 12% la intensidad.